Ahora fue Javier Solano quien maniató a la ofensiva escarlata, mientras la defensiva local realizó un doble play clave en la parte baja del octavo acto, en tanto Francisco Córdoba volvió a detonar el madero, además de anotar par de veces, llevando los tigres. De Quintana Rúa blanquear 2 a 0 a los Diablos Rojos del México, en medio de un gran ambiente en el Estadio Beto Ávila, colocando la serie a su favor 3 juegos a 1 y a solo una victoria de la final del sur. El triunfo se lo acreditó Javier Solano, 1 a 0 con blanqueada de 7 entradas, solo 4 hits y 8 ponches, teniendo salvamento de Raúl Barrón y 1, en tanto David Reyes, 0 a 1 cargó con el revés, trabajando 8 capítulos de 6 indiscutibles, par de anotaciones que fueron limpias, 10 abanicado y 3 caminados. ¡Suscríbete al canal!